muy muy buenas a todos aquí lucas para más un vídeo con vosotros y hoy me gustaría hablar contigo que a lo mejor no eres técnico en prótesis dental pero que sí que llevas una prótesis las famosas dentaduras las dentaduras de quita y pon vale me gustaría en este vídeo comentarte el por qué a veces al usuario de prótesis de dentaduras de quita y pon le pasa eso esto te pasa a ti porque la prótesis las dentaduras que no son directo a implante o las prótesis que son de quitar y poner como ya os he dicho a veces se nos cae con el tiempo porque nosotros al no tener ningún diente en la boca la parte vamos a sufrir una pérdida de hueso vale entonces como como nuestra boca empieza a cambiar con el paso del tiempo pues nuestra prótesis se queda grande para nuestra boca entonces cuando la prótesis empieza a bailar y a lo mejor ya te pasó esto entonces qué tenemos que hacer cuando una prótesis se nos queda grande vale en este vídeo utilizo palabras no técnicas para que para que tú que eres usuario de prótesis pueda entender vale que hacemos podemos hacer dos cosas o fabricamos una nueva vale para esta nueva boca que tenemos porque se ha modificado vale y pongo un ejemplo muy sencillo es lo mismo que tener un zapato y con el paso de tiempo nuestro pie pues se ha hecho más pequeño vale que hacemos compramos un zapato nuevo pero con la prótesis aparte de comprar y de fabricar una prótesis nueva podemos si si podemos rellenar esta parte que falta vale eso sería un relleno un rebase de esta prótesis de acuerdo y ya el ajuste sería muchísimo muchísimo mejor tú te estarás preguntando como mi prótesis como sé que mi prótesis tiene un ajuste perfecto vale las prótesis que son de quita y pon otra vez con el quita y pon no tiene implantes para ir atornillado a los implantes vale entonces ellas van cogida y tener el efecto ventosa cuando vayáis a vuestra clínica a vuestro dentista de confianza pues cuando os ponga una prótesis vale pues tenéis que asegurar de que esa prótesis cumple con ese requisito que es el efecto ventosa vale porque así estaréis estaréis seguro de que no se os va a caer mientras estéis hablando o mientras estéis comiendo vale entonces muy 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 importante que cumpla con ese requisito vale los dientes son muy importantes de acuerdo pues si te ha gustado este vídeo me gustaría pedirte que por favor deja un like vale un like eso me ayuda y me ayuda a entender que te estás que estás gustando el contenido del canal de acuerdo compártelo con tus amigos por favor y también deja un comentario diciendo que te ha parecido y qué más temas quiere que yo te comenté en los próximos vídeos de acuerdo pues nada más te dejo aquí un saludo un abrazo y te veo en el próximo vídeo venga chao